Gracias por ver el video. Al final solamente quería saber la hora, pero no vale la pena querido, créeme, todos tienen una versión de los hechos, deja que el tiempo de Dios ponga a todos en su lugar, los baje del columpio y la gravedad haga su trabajo, callar es de sabios, guarda cada sílaba, cada sonido de tu preciada voz, solamente para aquello que bendiste y resuena en lo eterno, tu boca es un manantial de perlas, no un río de desperdicios. De mis cosas preferidas en la vida son mis heridas, he aprendido a amar cada grieta, cada raspón, cada dolor, cada traición, cada ansiedad, cada oscuridad, cada agrura, cada mueca, cada flecha. Aprendí a comer en banquetas y en banquetes, sabiendo que siempre habría días difíciles donde el dolor sería paralizante, pero ahí aprendí también a amarme, dejé de hablar por un tiempo con los demás y comencé a hablar conmigo. Inicié viviendo de adentro hacia afuera, a mis 34 años de cumpleaños me regalé el no, ahora sé que no tengo que ir a donde no quiero y tampoco me tengo que quedar en donde no quiero estar. Entendí que nada en la tierra es para siempre, pero aprendí que aquello que cuidas dura más, aprendí a acumular activos, no dinero. Descubrí que de las malas rachas nacen las buenas etapas, aprendí a amarme primero sin nada para que cuando lo tuviera todo, jamás olvidar que Dios me sacó de la nada y me lo ha dado todo y que nada es mío y todo es de Él. Pero aprendí a ser un buen mayordomo y cuidar sus regalos y en la gratitud diaria aprendí a abrir el presente de la vida. Querido, si ves a alguien vacío, llénalo, llénalo de amor y haznos un favor a todos en el mundo, vas a ser química eterna. Y cuando estés desnudo frente al espejo, hazle frente al reflejo y cuando veas las llagas de la vida, no las lamas, apláudetelas. Porque ese eres tú, eres inquebrantable, roto por fuera, pero de una sola pieza por dentro. Un minuto de silencio por todos esos sueños que enterraste y se han muerto junto a los hubiera y casi los logro. Dos minutos de silencio por los besos que no diste y las risas que te callaste, por los te amo que te guardaste y por los abrazos que no terminaste. Tres minutos de silencio por los deseos que se ahogaron en tus miedos. Cuatro minutos de silencio por los riesgos y batallas que no tomaste. Y ahora, cinco minutos de silencio para que decidas, cambies y te jures a ti mismo que jamás, que nunca más guardarás un solo minuto de silencio por un sueño muerto. Por un te amo no dicho, por un riesgo no tomado, por un abrazo no tomado, por un deseo frustrado, por un casi lo logro, por un no hubiera dicho. No puedes tener ni tenerle más miedo a la vida que a la muerte. Se trata de morir más veces de las que te has sentido vivo. Se trata de llenarse de raspones y llagas. No hay talentos ni dones pequeños. Porque si pensaste que tus talentos comparados con otros no sirven de nada, carajo. Los talentos enseñan que dones desiguales empleados con la misma fidelidad e inteligencia van a tener la misma recompensa. Lo pequeño, tú lo vas a hacer grande, pero hazlo. Oye, espera con la actitud necesaria y mantente hambriento aunque parezca que te estás derrumbando, coño. Ni un minuto más de silencio en tu vida. Nunca más. Ni uno. 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 Gracias por ver el video